Bien, ¿y vos? Felices Pascuas. Felices Pascuas, nos volvimos a ver. Feliz Pascuas realmente, ¿no? Feliz Pascuas. Feliz Pascuas de Resurrección. Se dice Felices Pascuas de Resurrección. Ah, ok. Los españoles generalmente dicen Felices Pascuas, como también saludan las fiestas o las navidades. Ah, ok. Por eso se queda como... En plural, digamos. Pero usted puede decir Feliz Pascuas de Resurrección. Perfecto, bueno, bien. Y hoy es día de festejo, 3 de abril. 3 de abril estamos celebrando 436 años de nuestra ciudad. Y estuvimos hoy en el lugar de la fundación, cuatro siglos después, en el lugar que algunas versiones indican que se fundó en Punta Arasati, pero es un lugar que todavía tiene, digamos que, ahí es controvertido el lugar de la fundación, porque en realidad el acta fundacional, que es un documento incuestionable, tiene muchos datos, pero no determina el lugar de la fundación. No dice ni la hora ni el lugar. Ok. Exacto. Pero sí se sabe que era un domingo. Era un domingo, sí, era domingo, 3 de abril de 1588. Suponemos que el acto fundacional, digamos la protocolización del acto, habrá sido al mediodía. Ningún documento lo certifica, pero suponemos que habrá sido al mediodía teniendo en cuenta que eran días en los que no se podría actuar de noche, lógicamente, porque no habría iluminación. Y aparte era todo monte. Y era todo monte, exactamente. Por eso es que existen diferentes versiones en torno al lugar de la fundación. Algunos autores hablan de que la fundación se realizó en la Plaza 25 de Mayo. Ok. Lo que sí podemos decir es que ese es el punto cero de la ciudad. La Plaza 25 de Mayo es el punto cero. Desde allí se diagramó la primera, se trazó la primera diagramación urbanística de la ciudad. Es decir, con la plaza como punto cero, se trazaron las primeras calles y se determinaron las primeras manzanas de la ciudad. Por lo tanto, haya sido o no ese el lugar propio del acto fundacional o de la ceremonia fundacional, sí podemos decir que ese es el punto cero de la ciudad. Bien, perfecto. Creemos que hubo un primer emplazamiento en la zona de Arasatí, porque allí estuvo el fuerte. Eso sí está perfectamente documentado, que el fuerte estuvo emplazado en el lugar donde hoy está el monumento a Carlos María de Alvear, en medio de la avenida 3 de Abril. Ese fue el lugar en el que estuvo originalmente el fuerte, que era, no era el fuerte de las películas norteamericanas. No, no, seguramente era algo como más pequeño y más rústico. Mucho más rústico. Y eso era lo que ellos le llamaban el pucará, que era un fortín, era una empalizada, un lugar donde los primeros vecinos de la ciudad hallaban un espacio para guarecerse del ataque de los malones, porque, por supuesto, en los primeros días de la ciudad existió una resistencia por parte de los naturales o de los aborígenes, de los indios, como le llamaban los españoles, porque ese era el término que ellos utilizaron en las leyes de Indias, al indio, ¿no? Los indios se resistieron, lógicamente, a la ocupación del territorio. Claro, seguro. Entonces, eso produjo unas ciertas permanentes ataques. Las actas capitulares del Cabildo de Corrientes hablan de esos continuos enfrentamientos, dicen, entre los primeros vecinos de la ciudad, que muchos eran paraguayos, porque habían venido de Asunción en la expedición fundadora junto al licenciado Torres de Vera y Aragón. La fundación se ideó, se pergeñó, se preparó la expedición desde Asunción. Ah, desde Asunción. ¿Y por qué se dice que él era un adelantado? Porque ese era el título que utilizaba la corona española. Y te voy a decir algo que te va a encantar. A ver. La novela, es una novela, la manera en que llega el licenciado Torres de Vera y Aragón a ser adelantado del Río de la Plata. Él era, decimos, licenciado en leyes. Era abogado. Abogado. Era un abogado y tenía un cargo muy importante. Era un funcionario de la corona. Él era oidor de la Real Audiencia de Charcas. Ajá. La ciudad de Charcas era lo que hoy es Sucre, en Bolivia. Ese lugar existía una real audiencia que pertenecía a la corona española y él era un funcionario muy importante. ¿Qué sucede? Hay cuatro adelantados. El primero es Álvar Núñez, cabeza de vaca. El segundo es Pedro de Mendoza, fundador de Buenos Aires, de la primera fundación de Buenos Aires. El tercero es Juan Ortiz de Zárate, quien era el suegro de Torres de Vera. Ajá. Al morir el tercer adelantado, don Juan Ortiz de Zárate, deja una enorme fortuna y entre eso dejan también las capitulaciones reales que él había firmado con Felipe II. Estas capitulaciones reales establecían la fundación de tres ciudades que le faltaban cumplir a él como adelantado. Entonces, el testamento de Torres, el testamento de Ortiz de Zárate dice que quien se casase con su hija iba a heredar, por supuesto, el título de adelantado y también iba la obligación de cumplir, heredaba la obligación de cumplir las capitulaciones reales de su suegro. Esto sucede a instancias de Juan de Garay. Juan de Garay era albacea testamentario de don Juan Ortiz de Zárate y era el mejor amigo del licenciado Torres de Vera y Aragón. Entonces, a instancias de su amigo, él se casa con doña Juana Ortiz de Zárate. Esta mujer vivía en un convento, estaba recluida en un convento porque ella, aunque era inmensamente rica, no podía administrar sus bienes en ese tiempo si no se casaba. Entonces, a instancias de don Juan de Garay, se casa él con Juana Ortiz de Zárate y hereda el título del adelantado de su suegro. Igualmente, no le fue fácil a él llevar adelante la empresa de la fundación de las ciudades y llevar adelante el título de adelantado. ¿Por qué? Porque lleva también, conlleva de alguna manera ese casamiento con la hija de Ortiz de Zárate un gran conflicto legal con el que era entonces el virrey del Perú, que era Francisco de Toledo. Francisco de Toledo quería invalidar el título de él porque tenía pretensiones de casar a un familiar suyo con doña Juana Ortiz de Zárate. Bueno, eso es toda una novela. Ay, toda una novela. Llega él, él se casa en secreto en el convento. Entra al convento y se casa en secreto con ella. Después de eso viene todo un litigio judicial por parte de Francisco de Toledo para invalidar ese título de adelantado que lleva el licenciado Torres de Vera y Aragón. Pero él cumple con la misión de su suegro y funda las ciudades establecidas. No él personalmente. La única ciudad que él funda de forma personal es la ciudad de Corrientes. Porque la otra ciudad la fundó Juan de Garay y la otra ciudad también fue fundada por otra persona que él de su jugar teniente. Pero para completar, claro. Claro, que se completaba. Pero este hombre está muy poco tiempo en Corrientes. Él llega, cumple, él está solo tres días en nuestra ciudad, ¿no? En estas tierras. Cumple con tres misiones fundamentales para dar vida a la ciudad. Primero, protocoliza el acto fundacional, que era muy importante, con todo un boato y con toda una ceremonia que estaba perfectamente establecida por la Real Ordenancia de Felipe II de 1573, donde él establece el protocolo para la fundación de las ciudades. Esto era detalladamente certificado por un escribano, Nicolás de Villanueva. 15 años antes esto. Él llega a la ciudad, por supuesto, con Torres de Vera, para certificar el acta fundacional. El escribano Nicolás de Villanueva, el notario. Esto es muy importante porque él protocoliza, cumple con todo ese protocolo tan estricto y después cumple con otros dos actos que son fundantes, ¿no? Distribuye los solares de la ciudad para las órdenes religiosas, para los primeros vecinos, para quienes iban a... Como que organiza, ¿no? Organiza el égido de la ciudad distribuyendo los solares. Y lo más importante es, constituye el órgano de gobierno, que es constituir el cabildo de la ciudad. Conforma el cabildo, constituye el cabildo. Y el cabildo es la institución más importante de la colonia. ¿Por qué? Porque en el cabildo estaban concentradas todas las funciones del Estado. Era la institución más importante para los tiempos de la colonia. El cabildo era justicia, era regimiento, legislaba y también ejecutaba. Es decir, era también ejecutivo. Tenía todas las funciones. La suma del poder público la tenía el cabildo como única institución de la colonia. ¿Cuánto para aprender? Pero me dejaste con la boca abierta. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura poder escuchar nuevamente! Porque esto lo habremos leído en la escuela. Claro, porque tiene que ver con... Pero lo que pasa es que la historia colonial es maravillosa. Sí. Lo que cuesta entender a veces la historia colonial, a mí me gusta estudiar la historia colonial y me gusta contarla. Es decir, es una historia que es difícil de entender para muchos porque tenés que remitirte a cuatro siglos. No es lo mismo que hablar de la historia del siglo XIX. Claro, que conoce mala estructura. Si hablamos de 1810, te ubicás como era la vida del siglo XIX. Pero ¿cómo te ubicás como era la vida de los primeros vecinos de la ciudad? Y decís, pero ¿y por qué ellos tenían que hacer esto? ¿Por qué se les ha habilitado? Es difícil. ¿Cómo vivían en el siglo XVII? Claro, ¿cómo era el sistema? Claro, ¿cómo vivían en el siglo XVII? Me encantó y seguramente durante todo este mes de festejos vamos a seguir aprendiendo y rememorando sobre la historia de nuestra ciudad. Porque ahora tenemos una invitada. Ahora tenemos una invitada que tiene que ver también con corriente. Ella es corriente, podemos decir, porque además nos va a hablar de un tema muy correntino también en este 3 de abril. La que nos visita hoy es la reina y teba del carnaval correntino, nuestra querida rubia Meana Colodrero, élida Meana Colodrero, que viene a hablar de lo que va a ser el cierre de la muestra Sentir mi Tarahui en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con una charla que va a ser este próximo viernes dedicada a la mitología guaraní. Un tema que habla de este tronco cultural que nos hermana con el Paraguay y con toda la región, ¿no? La cosmovisión guaraní. ¿Cómo estás, Rubia? Bienvenida, qué lindo tenerte. Y con todo el público, ¿no? Qué lindo que te saca. Dando de historia. Y aparte era un día tan especial para nosotros, ¿no? Sí, tan especial la fundación de Corrientes. Ella era la ñusta, la hija de la ñusta. La ñusta, exactamente. Ortiz de Zarate. Me llamaba ñusta. Además de ser bonita, era muy rica. Y fue una historia de amor la de Alba Núñez, Cabeza de Vaca, con ella. No, perdón. Todo el deber es de Aragón. O sea, Corrientes se funda con una historia de amor. Claro. Perdón por la equivocación. O sea, que ellos se enamoran realmente. Ellos se enamoran. Y el virrey los persiguió de todo el tiempo porque quería casarla con un sobrino de él. Exactamente. Quería casarla con su sobrino. Con su sobrino, sí. Con un familiar directo de él. Y seguramente muchos intereses. Él tenía muchos intereses en eso. Quería casarlo con un familiar directo para tener él injerencia en la política, lógicamente. Y acceder a todos esos bienes que eran impresionantes. Sí. Ellos trajeron el primer ganado también. Exacto. Y los caballos. Los primeros ganados los traen juntos. Sí. Alonso de Vera, el fupí, le decían porque era muy morocho. Y era el sobrino de Torres de Vera y Aragón. Y el otro era quien fue el primer gobernador o el primero que ejerció el gobierno del Cabildo, podemos decir así, que fue Hernando Arias de Saavedra Hernandarias. Esos fueron los dos que prepararon la... Porque en realidad Torres de Vera y Aragón ejerció las funciones protocolares. Sí. Pero el establecimiento de la ciudad, la organización de toda esa expedición, la hicieron Alonso de Vera y Hernandarias. El trabajo fino. El trabajo fino. Ellos trajeron el ganado caballar, el ganado de Hacienda, el ganado porcino. Todo lo que era necesario para establecer una ciudad y para que haya alimentos. Claro, y comenzar a hacerla productiva, digamos. Exactamente, hacerla productiva. Y vinieron caminando desde Asunción. Sí. Trajeron el ganado caminando desde Asunción. Bajaron desde Asunción con una expedición que llevó mucho tiempo hasta que llegaron a este territorio, a estos terrenos, a lo que era lo denominado como el paraje de las Siete Corrientes. Son las Siete Puntas. Son las Siete Puntas del Río que es un fraile el que identifica este lugar como el lugar para la fundación de una ciudad. Si quería que no se concentre todo en Asunción, que sea más. Exactamente. Era un puerto intermedio. Se veía este lugar como un punto estratégico entre Buenos Aires y Asunción y entre Buenos Aires y Santa Fe. Sí. Era un punto estratégico intermedio en el camino de la navegación del río. El primero que navega por estas costas es Gaboto, Sebastián Gaboto, 1528. Después, en la década del 50, 1550, viene Domingo Martínez de Irala. Y el último en navegar por estas costas y determinar el lugar de la fundación es un fraile ilustre, porque nuestra historia está tan vinculada a la historia de la fe y a los franciscanos. Es un fraile ilustre que se llamaba Fray Juan de Rivadeneira, el que navegando el Paraná pasa por estas costas y le escribe, estamos hablando de 1581, le escribe una carta a Felipe II diciéndole que había un lugar propicio, dice, esa es la palabra, propicio para la fundación de un puerto intermedio entre Asunción y Buenos Aires, que era el paraje denominado de las siete corrientes. Vean, mirá vos. Y ahí es donde entra en las capitulaciones la fundación de esta ciudad. Mirá vos. Qué encanto también, ¿no? Cuando uno comienza a escuchar... Corrientes nace con una historia de amor. Y sí. Exactamente, con una historia de amor. Y después ellos quedan juntos. Sí, después se van. No, ellos viven, ellos se quedan juntos, ellos viven toda su vida juntos. Sí, sí, toda su vida juntos, sí. Y mueren en España, porque él vuelve a España después en ese litigio judicial que tiene con el... Que fue reconocido. Y el antirrey, él tiene que volver a España a litigar y a continuarle el juicio. Sí. Pero siempre casado con ella, ellos murieron, hasta su muerte estuvieron casados. Sí, se amaron profundamente. Qué lindo, bueno. Bien, me encantan las historias. Los finales felices. ¿Cómo este final que se va a dar el próximo viernes? Sí, termina la muestra con una charla sobre cosmovisión guaraní. O sea, tenemos que saber nuestras raíces, tenemos que conocerlas, porque eso te da la fuerza de la identidad. Y Corrientes tiene dos lenguas. Exactamente. La lengua castellana y la lengua guaraní, que fue reconocida en el 2004. En el 2004 por una ley. Por una ley. Que la hizo bilingüe. Sí, porque realmente en todo el interior se habla mucho guaraní. Y inclusive voy a llevar un libro de colegio, porque los maestros tienen que aprender guaraní para enseñar el castellano. Exacto. Ah, mirá. A pesar de que tuvo variantes, el tema de... Y es difícil el guaraní. Es difícil, pero 500 años de resistencia tuvo y sigue viva la lengua, que es un idioma completo. Totalmente bueno. Y en Paraguay es también idioma oficial y se da como materia en los colegios. En las escuelas, sí. Sí, sí, sí. Y aparte tiene... Por una nomenclatura inventada por los jesuitas, porque en realidad los guaraníes hablaban, pero era una... No tenían la escritura. Exactamente. Era... Tenían una especie de grafismo, pero no lo ocupaban mucho porque vivían en la selva. O sea, la catedral era la selva. Claro. En el monte, ellos tenían una consonancia con los ritmos de la naturaleza maravillosa. Bueno, y eso es lo que quiero rescatar, porque no eran depredadores. Ellos hacían... O sea, cazaban y pescaban y también sembraban, porque venían ya desde... Recolección de frutos. Recolección de frutos. Recolección de frutos y conocían cada planta, cada animal. Era una sociedad muy... que se desarrollaba comunitariamente, donde todos se ayudaban. Pero no eran sedentarios, eran nómades. Eran nómades porque venían buscando el Ibaga, o sea, el Edén, que sería el cielo. La tierra sin mal. La tierra sin mal, que era como la tierra, pero sin los males de esta tierra. Estaban en esa búsqueda. Estaban... Porque tenían una concepción animista de las cosas. Todo tenía alma. El hombre era... Se nombraba hombre, palabra, alma, todo en un solo vocablo. O sea, yo lamento no conocer, como lo hablaba mi padre, el guaraní perfecto. Pero la concepción que tenían del universo, de cómo llegó Dios, cómo venía con una luz que le brotaba del pecho en su asiento giratorio redondo. Y la lechuza, mientras hacía su viaje sideral, lo aleteaba para que él descanse. Y el colibrí que jugaba en la diadema de Dios, livaba las flores y lo alimentaba con lo que livaba a... Por eso se cree que el colibrí te trae buenas noticias, porque reboleteaba en la diadema de Dios. Ah, desde ahí. De Ñanderu Guazú, Tupá Tenondé, Papá Tenondé también, Ñanderu Guzú también. Lo decían. Es maravillosa la concepción que tienen. Los murciélagos querían devorar la luz y él lo impedía con su propia luz. Y bueno, es muy interesante cómo de distintas culturas aparecen los gemelos, por ejemplo, que después se convierten en el sol y la luna. Es muy interesante y la gente desconoce realmente esa parte de la cultura guaraní, que después se perdió porque los últimos registros de apellidos guaraníes están en Itatí. Exacto. En Itatí. Existen inclusive tumbas. ¿Y cuáles serían los apellidos? Las tumbas que están en el cementerio histórico de Itatí, existen todavía algunas tumbas. ¿Recordás algún apellido guaraníes? No. Aparte deben ser fácil. No recuerdo de memoria, pero es difícil de pronunciar. Pero están las tumbas en piedra. Sí. Están grabados en piedra el nombre de esos... Los últimos registros guaraníes estaban. Después vino el mestizaje. Claro. Pero, y bueno, nunca sabés si se suman las culturas o si se depreda. Pero hay que conservar la inocencia, las hermosas palabras de Dios que ellos se transmitían de boca en boca, donde había un sector que era de amor al prójimo. Era una sociedad muy comunitaria donde toda la persona tenía importancia. Los hombres cazaban, pescaban, o sea, tenían ese rol. Las mujeres cultivaban y se encargaban de educar también. Tenían ritos. Los ritos son muy importantes en nuestra vida porque son pasar de una forma a otra. Y es como el final de algo y comienzo de otra cosa. Tenían el bautismo, era importantísimo porque tenían que tener un asiento redondo para que el alma divina, consideraban que tenían tres o más almas, o sea, un alma mortal que era cuando nacía y cambiaba y moría la gente. Pero ellos no consideraban la muerte, consideraban que se transformaba en otra cosa. Un alma divina, inmortal, y un alma animal que era la que se cruzaba en el momento del nacimiento que definía el carácter de la persona. Era importantísimo en los ritos que, tanto como el paso de la pubertad a ser un mayor, como los casamientos. Claro. Y qué profunda que era su cosmovisión, ¿no? Profunda, sí, sí. Y que había primero la creación de un mundo que como se desvió de lo que debía, desapareció después de un gran diluvio. Entonces después Dios volvió a crear el mundo. Y cruzó cuatro timbos y uno en el centro de la Tierra para definir el ombligo de la Tierra. Te digo, es maravilloso, o sea, es... Bueno, parte de esto lo vamos a escuchar... Sí, sí, mañana. El próximo... No, 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 el viernes. El viernes. El viernes a las 19. El viernes 5 de abril a las 19 horas. Mira, el viernes va a ser un día de las... Este, de las Meana Willis. Sí, sí, porque mi hija... Bueno, este es el libro que vamos a presentar esta noche. Ahí está la invitación de Mogli.